Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? Esta es una decisión siempre difícil, siempre complicada, pero que hay que comprender. Escuchábamos a Gustavo Montes ahora mismo que decía que al final lo más importante es la seguridad, y eso no se debe poner en cuestión nunca. Está clarísimo. O sea, es una decisión que no gusta a nadie. A los primeros que nos gusta es la organización, porque evidentemente llevan meses preparando la carrera, pero estaba claro que la noche era muy complicada. Ya nada más salir, nos ha caído una tormenta muy importante, pero bueno, era en la parte más baja de la carrera, no había demasiado riesgo porque íbamos por una zona bastante boscosa, pero claro, después quedaba la subida al Chindoki, la subida al Corri, y las previsiones eran muy malas, y yo creo que la decisión es aceptadísima. Al final somos mil corredores por la montaña, y con que uno se haga daño, ya sería un gran fracaso para la organización, y yo creo que ese riesgo no se puede correr. Sergio, tenemos a Dani Aguirre. ¿Qué tienes para él? Bueno, pues la verdad yo creo que a mí me ha pasado como a ti, ya sabes, yo también soy corredor, sonreíamos todos en la salida, además habéis hecho una salida de carrera como un tiro, los cinco que ibais ahí delante, cinco gallos, con espolones, porque yo cuando os he visto llegar, a ver, si recuerdo bien, ayúdame, ibas tú corriendo con Álvaro Ramos, con Barstos, el polaco, venía también Coldo Aguirre, y Raúl, si no me equivoco, ¿no? Erais los cinco. Correcto. Y habíais salido a tal, tal ritmo que incluso un tío como Pedro Echeverría llegaba unos minutos después y decía, pues es que habíais salido como locos. Bueno, además salido yo en esta carrera siempre salgo ligero, ¿sabes? Porque la primera parte es la que más me favorece, y bueno, porque a mí me gusta correr, y correr rápido, quiero decir. Y bueno, mira, lo que pasa que este año sí que es verdad que se preveía una lucha muy bonita, porque, bueno, lo que dices, había mucho gallo, y todos queríamos ganar, y hubiera sido bonito. Pero bueno, también tal cual estaba la noche, también te diré que, sin hablarlo, se había establecido un pequeño pacto de, uy, tal cual están las cosas, mejor sigamos juntos, ¿sabes? Que no está la noche para ir solo por el monte, y mejor ir acompañado, que, mira, entre charla y eso. Pues vas pasando la tormenta y se lleva mejor. Sí, mira, para la gente que no conozca la Goyerrico Biondiac, igual podemos recordar un poco, Dani, lo que es el perfil. Hay, digamos, hay, entre comillas, 20 kilómetros de calentamiento, por entendernos, que es hasta la Rides, y a partir de ahí empieza el Tomate, con la subida al Chindoki, y es una subida que, si te acuerdas, hace años se coronaba, pero ya hubo que decidir que esas lajas de arriba mojadas son tan, tan peligrosas que ya hace 3, 4 ediciones que no se sube. Ni te cuento lo que hubiera podido ser aquello con aparato eléctrico, cuando, después de vosotros los primeros, yo me quedaba haciendo fotos a los populares que venían detrás, y me decían, ¿que se ha parado? Pues casi mejor, porque hemos pasado miedo para llegar hasta aquí, me decían, ¿eh? Y eso en el Valle. Sí, 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 no, es lo que te digo, hemos pasado una tormenta, que tampoco ha sido, a ver, había aparato eléctrico, y truenos, y de todo, pero, yo que sé, el ir por el bosque, ¿no?, siempre es como que, que el agua te cae de rebote, ¿sabes? Primero cae de los árboles, y luego te cae de a ti, y bueno, y parece que vas más protegido, pero cae el Chindoki, y bueno, mucho Chindoki, y el Ice Corri, y el Ice Corri también por la mañana, se preveía que, y bueno, el Ice Corri ya tuvimos en la semana hace dos años hipotermia, vivo de todo, ¿sabes? Chindo de día, o sea que... Por cierto, te cuento una anécdota, ahora, según estábamos aquí hablando, uno de los tuits que se acaba de publicar para animar a la organización de Enmillac, y felicitarle por su valentía, ha venido precisamente de los compañeros de Cegama, de la Cegama y Ice Corri, que conocen mejor que nadie, lo que tú estás comentando, ¿no?, la belleza y la dureza que esconden estos montes. Es cierto, es cierto, es que es eso, en mayo, hace dos años, es eso, es que estábamos en Cegama que nadie podía pensar que después iba a haber 200 abandonos por hipotermia, ¿sabes?, un domingo a las 12, mediodía, que parece imposible que en mayo, finales de mayo, pueda pasar esto, pero bueno, ya sabemos que el monte es como es y que el tiempo hay que respetarlo, y esta noche es que estaba muy complicado, porque después de una tormenta se veía que otra y bueno, y es eso, y al final, lo que decía antes, ¿no?, con que una persona no le pase algo, ya está, ya sería un gran fracaso y eso no, ese riesgo no se puede correr, así que la decisión para mí es aceptar y difícil. Oye, Dani, ¿y cómo se vive una noche como esta después de la suspensión? No sé si, cuando uno tiene previsto meterse entre pecho y espalda 88 kilómetros en la montaña, se suspende la carrera y yo no sé si uno se va a casa y es capaz de dormir. Pues la verdad es que, mira, yo estoy aquí en el hotel, que ya estoy un chavieso y claro, bueno, no acostumbro a tomar mucho café y justo pues antes de salir me he tomado un café y yo creo que me costará dormir esta noche, pero bueno, sí, estás con el subidón, ¿no?, porque claro, se preveía una noche divertida y bueno, al final, bueno, es un fastidia, ¿no?, porque es eso, porque aparte, cuando te lo dicen ahí abajo que abajo la cosa no está tan complicada, es como que, ostras, te quedas un poco, un poco fastidiado, pero al final es lo que decimos, ¿no?, la carrera era muy larga, se pasaba por personas muy expuestas y no se podía coger el riesgo. Así que nada, intentaré dormir, pero sé que costará. Vale, un detalle, Dani, que a mí me ha impresionado, tú y yo sabemos que la RAID es un público, que apenas es poco más que un bar, una iglesia y poco más, y sin embargo, los de la organización han abierto esa iglesia, la de Nuestra Señora de los Remedios, y si te fijas, cuando hemos entrado, porque yo he entrado con vosotros cuando habéis llegado primero y Miquel iba a comunicaros pues las decisiones de organización, a mí me ha impresionado, primero, que la iglesia estaba calentita y segundo, que habían girado todos los bancos y sobre cada uno de los bancos para poder tumbarse habían colocado una manta de supervivencia para que cualquier corredor que pasara frío estuviera directamente arropado. Es que ni a mí se me había ocurrido. Bueno, yo siempre digo que esta carrera es ejemplar en muchas cosas y organizativamente es una pasada, o sea, tú ya me lo has dicho en muchos vídeos tuyos de que esta carrera un popular tiene que venir a vivirla para sentirse como un élite, ¿sabes? Porque aquí se cuida hasta el último detalle y, bueno, no sé, las ambulancias que estaban evacuando a la gente desde allí hasta de Assain, bueno, yo qué sé, yo creo que había allí evacuando a gente, ambulancias, voluntarios, autobuses, furgonetas, yo creo que estaba, bueno, todo de Assain y todo Goyerri allá evacuando a la gente y seguro que lo harán rapidísimo y nadie se hará daño y mañana todos podemos celebrar que estamos bien y mira, y la Unillac y la Jero Sache pues el año que viene seguirán ahí y el domingo también está la Marín Murumendi que supongo que también que se podrá correr por lo menos. Es más, yo te veo pidiendo el dorsal y pidiendo guerra. Mira, la verdad es que si no tuviera que irme el mismo domingo hasta Cataluña me lo pensaría pero es que luego el lunes te voy a trabajar y se hace duro llegar tan tarde a Cataluña. Bueno, cuídate mucho, un abrazo y yo deciros que aunque he sido corta la carrera la verdad es que para mí yo he disfrutado mucho viendo cómo salíais ahí, cómo teníais los gallos marcando todos los espolones y nos quedamos ahí con esa gana de verte o en el nuevo asalto al Sub-10 o por qué no el primer asalto a las 100 millas que estamos ahí tenemos un año para pensarlo. Bueno, antes supongo que habrá otras carreras no sé cómo te afecta a la planificación de tus objetivos de la temporada el no poder finalmente disputar la carrera. Bueno, pues mira, digamos que yo había planteado una primera parte de la temporada hasta aquí y luego a partir de septiembre la segunda parte y mira, la verdad que llegaba un poquito a esta era un poco justo mentalmente. Después de abandono en Peñalara me quedé un poquillo tocado y... pero bueno, mental al final eso no se puede saber ya ni se sabrá pero de momento me encontraba bien. Y no, ahora digamos que pues mira, descansaré un par de semanas y en agosto ya volveré a poner un poco 4-1 para para empezar a darle otra vez un poco de caña al cuerpo. Pues mucha suerte con esa temporada y muchísimas gracias por compartir también este rato, este momento con nosotros en Maratón Radio, Dani. Pues muchas gracias a vosotros y nada, buenas noches y que vale que no te rama. Gracias. Dani Aguirre era el líder de la carrera cuando se suspendió, cuando hubo que ponerle fin a esa carrera primero cuando hubo que neutralizarla y posteriormente cuando se puso el punto y final.